Poco a poco las luces y el ambiente navideño se introducen en nuestras casas y en nuestras oficinas. Vemos en las calles como la gente anda corriendo para conseguir unos regalos y para buscar el mejor festejo, la cena de navidad. Porque nos habla de un momento muy especial, es que estamos en diciembre, es el momento de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Y efectivamente estamos en navidad, tiempo de reflexión, tiempo de recogimiento. Y porque ese pequeño ser, el mismo que nació en Belén, también nace hoy. Y nos invita a nacer con él, a ese encuentro personal. Qué fácil encontrarnos con él humildemente en el nacimiento, en su Belén, y poderle hablar, y poderle tratar con cariño. Y también darle sus regalos, así como nosotros esperamos en esta temporada, pues el que nos puedan también agasajar o celebrar precisamente por este gran nacimiento. Y es que ante el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, pues no cabe otra actitud distinta que el de la reflexión, el del encuentro, el de repensar las relaciones de familia. Qué importante que en esta época, estar con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en las mejores condiciones. Abrir el corazón, renovar la amistad, sentirse uno más con el Niño Jesús. Algunas ideas que nos pueden ayudar y que nos pueden servir para vivir mejor este tiempo de Navidad. Tiempo de recogimiento y tiempo de reflexión. Pues en las cenas familiares, en las reuniones de familia, pues cero dispositivos móviles, cero celulares. Y concentrarnos más bien en la persona humana, en aquellos sentimientos, en aquellos momentos en los que debemos estar de verdad con cada uno de nuestros seres queridos. Y en el ambiente de familia, pensar un poco en los regalos. ¿Qué vamos a dar? Pues con sencillez, con naturalidad. No pensar tanto en regalos costosos o demasiado vistosos. Si se pueden, qué bueno. Y si no, pues pensar en aquello que enaltece y engrandece la condición humana. Y también en los momentos especiales, convivir con los demás. En la cena familiar, si tenemos la costumbre de ir a la misa, si tenemos la costumbre de las posadas. En fin, que esos momentos sean de entrega y de corazón a corazón. Pensar que así como el niño Jesús se nos da como regalo, también pensar que nosotros podemos ser regalo y condición de mejor vida para nuestros seres queridos. ¿Cuánta alegría genera vivir bien la Navidad? Son múltiples los beneficios que obtenemos en esta temporada de la Natividad. Hasta los momentos más sombríos de la existencia humana se pueden sobrellevar de una mejor manera. ¡Gracias!